Música Buscando otro cielo La lola se va Buscando otro cielo La lola se va Me queda el consuelo Ponerme a cantar Me duele el sentido O de tanto sufrir Ajarme que la gloria El cariño mío Me duele el sentido Yo te quedo aquí ¡Gracias! 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 Voy con mi campan... ¡Gracias! 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 Y para que no se ve Hay que nacer, hay que nacer alguien y haré Oye, Marcelo, la flor Y para que no se ve Hay que nacer alguien y haré Oye, Marcelo, la flor